Un aliado. Ha muerto un aliado. Menos mal. Por un momento pensé que estaba sudando. Con mi siguiente truco haré desaparecer su barra de vida. Tu torreta ha sido destruida. El típico despiste. ¿Seguro? Ha muerto un enemigo. ¿Qué sube? Las apariencias engañan. Y en el estadio. Esto no es lo que parece. ¿Qué sorprende verlo? ¿Qué sorprende verlo? ¿Te mentiría yo? No hay escabotón. Es muy inteligente. No hay escabotón. 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 No hay escabotón.